¿Qué pasa chavales? Seguimos de nuevo con Empidion En la parte... Bueno, en la primera parte Realmente, porque ha pasado Lo siguiente Presionote, vale Ha pasado lo siguiente, he intentado... Digo, voy a terminar La serie, ¿sabes? Voy a terminarla después de este Parón que hemos tenido, digo, voy a terminarla Porque nos quedaban Muy poquitas cositas de hacer, si os acordáis Necesitamos ir a la luna simplemente para verla Y coger Zascosium Para saber lo que era y poco más, o sea No había nada más que hacer, la verdad Esto debería de... A ver, tenemos... Vale, tenemos el... Vale, esto es nuevo Como veis he empezado la partida En el otro mundo En Omicron, que se supone Que es un poco más difícil, pero veremos si lo es Tanto o no Me llevo todo esto, esto, esto El fuel... La pistola Importante ahora mismo Eh... Esto y esto Y en principio Nada más Vale, pues eso, digo, voy a terminar la serie ¿No? Vamos a terminar la partida y tal Pero ¿qué ha pasado? Que de repente me han desaparecido Supongo yo por algún... Voy a abrir el mapa Supongo que por... Eh... Por alguna actualización Se supone que deberíamos ir hacia allá Es que deberíamos ir a un agua ¿Sabes? Por aquello de conseguir oxígeno y tal Pero igual a esta me queda mejor Igual sí, ¿no? Esta esplanada Parece más chula A ver, pues me voy a llevar todo entonces Me lo voy a llevar todo Es que... Vale, sí Me voy a llevar todo porque me cabe Bueno, puedo hacer así Y es más sencillo Vale Eh... Pues eso He ido a cargar la partida Y me han desaparecido Que supongo, como digo Que será, pues Tema de... Ay... Por tema de... De actualizaciones Supongo Porque lo han actualizado Mínimo una vez No sé si más Y... Y se me acaba la batería de los cascos Esto es... Esto es... Tengo un don Tengo un don para empezar a grabar Cuando se me... Tengo poca batería Dios que alucino Listo Eh... Eso lo han actualizado Por lo menos una vez Que yo sepa La verdad es que no sé No sé lo que han puesto nuevo Porque lo miré Pero no me acuerdo Así que... Veremos Esto está como un poco lejos ¿Verdad? O sea, me estoy... Me estoy alejando como mucho Y estamos en zona nueva Así que no sé Qué criaturas son hostiles Y cuáles no Ese tío tiene muy mala pinta Pero no parece hostil Tiene una boca que da miedo Pero parece... Parece buena gente Aquí hay agua Podríamos incluso hacerlo aquí Pero quiero ponerme allí Ya que estamos Porque parece como más planito ¿Verdad? Parece como más planito Y está mejor yo creo Para hacer la nave Depósito de neodimio Vale ¿Con cuántos depósitos tenemos? Hostia Pues sí que está... Uf No está muy allá, eh O sea, hay bastantes menos depósitos Que en... Que en Aqua Si no recuerdo mal Eh... Así que nada Pues eso Vamos a empezar con... Esto que yo no sé Si lo voy a seguir ahora mismo Estoy grabando este capítulo Pero no sé si... Dejarlo Anda, mira Nos pone cuánto ore tiene Perfecto Me gusta Pues no sé si... Si empezar y seguirla directamente Porque de Empirión Ya llevamos unos cuantos capítulos Y igual hay que darle un descansito De momento Igual me pongo por ejemplo Con Subnautica Pero quiero realmente empezar Algún otro juego Nuevo Bueno, nuevo entre comillas Algún otro juego Quiero cambiar un poquito ahora Así que ya veré lo que hacemos Hostia Aquello que coño Es una base, ¿verdad? Vale, en principio Se supone que está por aquí Así que no creo que me pase nada Veremos Necesitamos un depósito de aire Un cuanto antes Así que veremos Estamos yendo Atrás en el... Ah, no Atrás en el tiempo Estamos yendo Vale, nos quedan 6 horas y 20 Para que anochezca Vale, vale, vale Como estamos yendo En contra del sol Creo ¿Verdad? Creo que sí No estoy... Ah, anda Mira, ahora podemos acceder A este panel también Que antes no podíamos Ningues Sí, pero esto No han puesto nada nuevo Las galaxias todavía No están operativas Vale Pues nada Y eso Pues no sé qué hacer No sé si continuar Este capítulo seguramente lo suba Pero no sé si continuarlo O no No lo sé No lo sé Ya veré Es que tampoco sé Quiero jugar otra cosa Pero tampoco sé a qué O sea que estamos en las mismas Estamos igual de mal Vale, este es... Vale Me gusta más este otro, eh A ver Igual no cubren nada Igual es una mierda No cubren nada Y no me sirve de nada A ver cuánto cubren Es que parece que son Como charquillos, ¿no? Sin más O sea, sí que va a ser jodido Estar aquí O sea, pone que es Un planeta más difícil Que es para usuarios Con experiencia y tal Pero... Tiene pinta de ser un poco jodido Di que el oxígeno es bastante... Por cierto Tengo el casco puesto ¡Hostia! ¡No puedo respirar! ¡Ah! Vale Pues sí Es una charca de mierda Bueno, pues tendremos que ponerlo aquí Seguramente no produzca Tanto oxígeno como... Como... Como si estuviese debajo del agua Pero bueno No pasa nada Vale, yo creo que voy a ir a... Me parece que es más hondo el otro No sé Aunque podría hacer un agujero Ahora que lo pienso Podría ponerme esto aquí Y hacer un bujero Para colocar el... El trasto ¿Verdad? Yo creo que es buena idea A ver si funciona Si no cubre nada Esto no cubre una mierda O sea, me cubre hasta la cintura ¡Ah! Mira un poquito más ¡Ah! Pues este sí que cubre ¡Ah! Pues mira Fíjate que bien, oye Vale Pues igual no nos hace ni falta A ver Si lo pongo... Es que queda... Es que no se sabe Si queda adentro o fuera Como no cambia el color ni nada Vale, vamos a hacer un bujerete Un bujero Aquí ¡Eh! No me deja No me deja ¿Qué cabrón no me deja? Vale Pues... Menuda mierda Antes sí que dejaba, ¿verdad? Igual es el planeta a lo mejor A ver Aquí sí Pero dentro no ¡Qué cabrones! Aquí te hacen la 13-14 Aquí, eh A ver Pues vamos a ponerlo... Mira aquí Aquí sí que se ve Vale A ver Pues más o menos por aquí, ¿verdad? Más hondo que esto No parece que vaya a estar Vamos a ponerlo aquí Está bastante... Bastante dentro 80% Suficiente Si no queremos más A ver Voy a ponerle una Una de estas Perfecto Para que vaya generando Por si acaso, ¿sabes? Vale Y vamos a poner el Survival Constructor este Por aquí Vamos a ponerlo solo De momento Vamos a ponerlo Aquí mismo Vale Y le vamos a meter... Bueno, el core sí Le metemos esto, esto, esto Bueno, esto Prefiero dejarlo así Ah, sí Prefiero dejarlo Esto, esto Eh... Aunque esto no requiere Por lo que veo No requiere energía Lo cual es una maravilla Lo cual está Francamente Muy bien No requiere, ¿verdad? No tiene pinta Igual sí ¿Requiere? No ¿Y por qué no puedo hacer Hull Block? Ah, porque Joder, vale Son Metal Plates Lo que necesito Vale Sí, pues no necesita Energía, ¿no? Vale, pues vamos a hacer 110 de estas Aunque igual Tantas no necesitaría Y vamos a ponernos A construir la base Como de costumbre Hull Block Vale Necesitamos Hull Blocks Vamos a hacer 10 De momento Que vaya haciendo Y... Fuf, esto es una putada, eh Porque no tenemos Depósitos cerca Y... No me gusta No me gusta nada Eh... No teníamos por aquí cerca Una base Que hemos visto a la lejanía Se supone que... Se supone que estaba Por aquí O sea, se supone que está Estaba por aquí Entonces es por aquí Habrá sido un espejismo Sí, se supone que estaba ahí No sé que me esté yo liando ahora Yo diría que sí Pero bueno Puede que no La putada es eso Que no tenemos Depósitos cerca, eh Y eso es una gran putada Lo primero que debería hacer Antes que... Uy, 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 uy Relájate, relájate Relájate Lo que igual deberíamos hacer Antes de... Eh... Joder, claro Pero necesito subir La mierda a esta No, ¿cómo era esto? ¿Qué es esto? Symmetry Plane Ah, vale Lo que necesito hacer Es... La mierda de... Joder, ¿cómo se...? Ah, el Tech Tree Aquí está Esto necesito desbloquear Y es que quisiera hacer El Small Vessel Lo primero... No, el Over Vessel Lo primero Porque... No tenemos Depósitos cerca Y para ir andando Pues va a ser una putada Una putada bastante grande Claro, pero para esto Necesito nivel 2 Con el nivel 2 En principio puedo hacerlo Por lo que veo Así muy... Sí, pero necesito Un montón de puntos también A ver, voy a intentar Matar a ese ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale, vale Joder, tú Gusano del desierto Pues vale Encima me llevo comidita Muy bien A ver, hemos subido Al nivel 2 Bastante sencillo Los primeros niveles Son bastante fáciles De subir Vale, entonces podemos Tenemos para desbloquear 10 puntos Vale, no me... No me sirve Son 2, 2, 4 Y 3 son 7 Y 3, 10 Necesito subir otro nivel Para desbloquear Completamente la Over Vessel Que es lo primero Que tenemos que hacer ¿Dónde hay otro Bicho de estos? Ahí Recarga, recarga, recarga Recarga Vale Perfecto No hemos subido de nivel Hostia, pues vaya mierda ¿No? Té Ahora me lo llevo A ver Algún otro Es que es la forma Más sencilla de subir De nivel Uy, ¿qué es eso? ¿Otro huevo? Es como muy grande ¿No? Ah, no Es una especie De arbolillo Me temo las noches Aquí, eh Me las temo mucho Madre mía Textured plant protein Uy Me la llevo entera Pues vale A ver ¿Dónde está? Ah, es esto Pero no me lo puedo comer Tiene Se pudre Pero no me lo puedo comer Parecen cacahuetes Comando de balas Por cierto Vale Bien, bien Ando bien No, no llega No llega Estoy alejando un poco Demasiado, eh A lo mejor Estoy escuchando Me da tiempo Perfecto Y sigo sin subir Vale Creo que con uno más Subo C Me lo llevo todo Qué pena que no se estaqueen Los filetes, macho Bueno, los muslitos estos Vale Perfecto Ya estamos en el nivel 3 Podemos hacernos Air Over Aunque A ver Necesito Tenemos que plantearlo esto De la siguiente manera No tenemos oxígeno Así que tenemos que hacernos Primero un sistema de oxígeno Tenemos el nivel 3 Vale Podríamos hacernos El sistema de oxígeno Dentro del cacharro Pero esto no me lo deja No sé por qué ¿Por qué no me dejas Se me ha abierto el cortafuegos Me cago en Ah, vale Porque tengo que liberar esto Vale, a ver Vamos a hacer lo básico Que es esto Vale, esto Unlock Esto Unlock Esto va a esperar Unlock Esto Unlock Tenemos el RCS Tenemos el RCS Fuel El Over Y una cabina Unlock Y nos quedan A baileable A baileable Nos quedan 11 puntos Vale Deberíamos hacer Un tanque de oxígeno Y un De estos Vale Y nos quedarían 4 Estaría mejor Hostia Que necesito Trusters Es verdad Bueno Con los direccionales Podríamos Salir del paso ¿Verdad? Iremos lentos Y tal Pero supongo Que nos valdrá Porque son muy lentos Pero bueno Vale Debería bastar Debería bastar Debería bastar Es aquello Azul O sea Aquello Azul Ya no sé Ni lo que digo Aquello rojo Es Pero porque Está rojo O sea Siempre está rojo Antes no estaba rojo A ver Mato Exigeno Andamos bastante mal Ahora La cosa es Que espero Poderme montar La nave Sin tener que ir A ningún depósito O sea Sin tener que coger Nada Que en principio Debería ser así Pero vete Tú vas a ver ¿Por qué? ¿Por qué está rojo? Ah vale Arriba tiene un pilotito Vale A ver Lo tenemos hecho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada aquí? Ah porque Joder Vale Porque este es el cacharro De super Joder Que putada Le acabo de cagar Un poco Un poco bastante además O sea Tenemos que hacer esto Si o si Porque tenemos que Bueno Tampoco nos hace falta O sea Lo que me hace falta realmente Es hacer esto Esto es lo único Que me hace falta Joder Otra vez Hacer las cosas Parte por parte Me caguen A ver Computers Puedo hacer computers A ver ¿Qué necesita esto? Un control device ¿Cuántos necesito? Por cierto Necesito dos Qué típico Entonces Dos de estos Cuatro de estos No Pipes no Pipes no Fuera Dos cables No Cuatro cables Y dos electronics Pum pum Vale Y en principio Con eso puedo hacer Dos de estos Porque esto me da dos Y esto Ay no me da dos Sí sí me da dos ¿Por qué no me dice Cuántos me da? Ahora ya no me lo dice Los cables Se supone que me daban Dos también Vale sí sí Pues porque no me lo pone Me lo han cambiado esto Me caguen Ah vale Me lo pone aquí Ja Vale Vale Dos 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 computers Dos control device Vale Qué más Qué más Qué más Electronics Cinco Perfecto Un dos tres Cuatro Cinco Creo que van cinco Metal components Diez Lo cual son cinco Vale Cables cuatro Y pipes cuatro Vale Cables cuatro Y pipes cuatro Y nos quedan Los dos motores Vale Motor puedo hacer Vale Metal components Dos Que son cuatro Tres Que son tres O sea seis Que a su vez son tres Y dos Y hacemos dos de estos Y con todo esto En principio podemos hacer este Pero claro Este también a su vez Necesita Un generador O sea que es la misma mierda Estamos gastando un montón de recursos Para nada A ver Generador Otras tantas mierdas Necesita A ver Podemos hacer esto Es que también necesitamos uno de estos O sea necesitamos de todo A ver Seis metal components Creo que No sé Le voy a dar así Que no sé cuántas le he dado Capacitor device ¿Dónde están los capacitors? Capacitor Ah este Vale Tres electronics Unos tres Dos Unos tres Vale Y un capac... Uno ¿No? Es uno Son dos Me caguen A ver Un dos tres Uno dos Un dos Dos En principio con dos Debería de bastar Vamos a hacerle otro Y dos capaci... ¡Mierda! Ahí está Bueno Que realmente... Bueno no Sí Por si acaso sí No vaya a ser que me gaste Cosas que no tengo Vale Con eso estaría el... Ah no 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 Espera Reactor core Vale Reactor core Reactor core Este es... Joder Otro motor Metal components Dos cables Uno de electronics Hacemos un motor más Con tres pipes Con tres cables Con tres electronics Y con un dos Tres cuatro Cinco metal components Hacemos otro Reactor core La madre que me parió Pero claro No voy a poder hacer eso Porque... Ya verás Al final lo voy a tener que Rehacer otra vez Pero vale Control device Electronics Y computers Joder con los computers Electronics Y los computers Otra vez Otro control device Vamos a hacer dos 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 Y dos Verás tú la mierda Que nos va a salir aquí Y no me cabe ya nada más Y se está anocheciendo Mira, mira que velocidad Mira que velocidad Ay Vale, pues Las vamos a pasar un poco Un poco putas Me parece a mí Porque... Vamos Deberíamos habernos hecho Una pequeña base Yo creo al final A ver Dónde está Quiero el foco Aquí Cinco Lo voy a poner tal Que así Por alumbrar Lo que nos pueda venir Aunque no alumbra Alumbra bastante Es bastante direccional Lo cual no me gusta Pero bueno Vale Esto sigue a su curso Pues... Llevamos 20 minutos Solo Pero es que esto Es una rayada O sea Esto es un poco Meh Vamos a tirar Igual un poco Hacia allá Es que no tengo oxígeno Tío Estamos en la mierda Estamos en la miseria Más absoluta Realmente Si le hago Si le hago una base Al over Una base sencillita Y antes de ponerle nada Le pongo lo del oxígeno Me ahorro el poner oxígeno En una base De momento Igual no es lo ideal Igual deberíamos haber hecho La base Como siempre Porque tenemos Bastantes materiales Y después de hacer la base Tranquilamente Hacemos el over Y no pasa nada Que puede ser Pero la verdad Es que no estoy Para nada seguro Es que esto es lentísimo Además La madre que me parió Para hacer solo El constructor Y poder ponerlo a funcionar Para hacer el constructor Que es lo primero Que hay que hacer Realmente Mira Ahí está agua Hostia Se ve bonita Desde aquí Se ve bonita Se ve con ganas De querer ir allí Macho Más Si no lo hubiésemos Visitado nunca Voy a recargar Pues ahí no hay Ninguna base Macho Vaya decepción Yo pensé que tendríamos Algo de acción En el primer capítulo Pero no No hay Es que además No hay nada Es que no hay nada Es que no es por no haber No hay ni depósitos Y la verdad No debería dejarme Porque me voy a quedar Sin oxígeno Esto que es Una piedra Vale Pues yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Capítulo corto 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 Veremos si continuamos Que no lo sé Como ya os he dicho No sé todavía Lo que voy a hacer No sé si continuar Empezar otra serie Y dejar esta un poquito Apartadita Mientras se actualiza Y tal Porque falta le hace También Lo hemos visto Todo realmente Tampoco hay nada Más que ver Realmente ya Lo hemos machacado Bastante Yo me he divertido Un huevo Pero ahora hay que Esperar un poquito A que nos saquen Cositas nuevas Cositas nuevas E interesantes Porque nuevas Ya nos han sacado Pero necesitamos Cositas interesantes También Así que Yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Y ya veré Como digo Si continuamos ¿Por qué no puedo Ponerme arriba? Si se puede Saber Coño ¿Por qué me paso? Bueno en fin Pues eso Lo dejamos por aquí Y en el próximo capítulo Veremos si hay un próximo Primero Y si no ya continuaremos Su día Porque Habernos borrado Todas las partidas Es el momento ideal De empezar un nuevo Pero claro Si vuelven a actualizarlo Después de tiempo Hay que empezar otra vez O sea que este capítulo Va a ser un poco en balde Pero bueno Veremos Veremos Ya veré Ya veré Lo que hago Y si tenéis ideas Pues ya sabéis A los comentarios Como de costumbre Y nada más Como siempre Mañana más y mejor Venga chavales